El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos. Y en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decapolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos y los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento, se le abrieron los oídos, y se soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Por la gloria de Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos la ocasión, aunque no es el día de que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad. Es el 8 de septiembre, pero decidimos adelantarlo. Tenemos la ocasión de celebrar este domingo y también venerar a la Santísima Virgen María en su advocación, Señora de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Por eso, hoy nuestros hermanos cubanos han decidido reunirse, congregarse y rendirle un homenaje hoy a Nuestra Señora, que es la misma Madre de Dios, solo que hoy se viste de Cuba, para recordarnos que ella es la Madre de todos los pueblos y que ha venido por cada uno de los pueblos a llevarlo, ¿quién? Jesucristo. La Santísima Virgen María nos ha venido, la misión de la Santísima Virgen María en este, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la fe, su misión ha sido llevarnos a la fe, llevarnos a Jesucristo. Leyendo un poco de esta historia, les confieso mis hermanos cubanos que no me había, casi siempre uno por naturaleza tira por lo suyo, no conoce como lo suyo, pero hoy tuve la oportunidad de introducirme un poco como en la historia de Nuestra Señora de la Caridad, ¿no? Sobre todo algo que me impactó muchísimo y me impresionó muchísimo y me conmovió muchísimo fue su nombre, Caridad, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante. Pero para resumir un poco como la historia, la Santísima Virgen María, la imagen, ustedes me corrigen, tienen la autorización, ¿sí? En 1600, ¿en qué año? 1600, ¿algo? Estaban tres pescadores, ¿no? Dos indígenas y un esclavo negro y estaban pescando y se encuentran con una imagen de la Santísima Virgen María, que es esta, Nuestra Señora de la Caridad, y la encuentran, les impacta, la encuentran seca, flotando en el mar la encuentran seca y se la llevan, ¿no? Es lo que nos habla la historia, un poco de esta vocación. Y esto que me lleva a pensar a mí, que finalmente no fueron estos, finalmente la Santísima Virgen María en esta historia muestra perfectamente su misión, no fueron nuestros pescadores los que se encontraron con ella, fue ella la que los encontró a ellos y la que los pescó a ellos. Muchos de nosotros somos fruto de las lágrimas de la Santísima Virgen María. Muchos de nosotros, en nuestros pianitos, nuestros primeros pasos de la fe, fue con la Santísima Virgen María, tal vez viendo a su abuelita con su rosario, todas las noches en su sofá, rezando el rosario, intentando por ahí invitarnos también a nosotros al rosario, tal vez muchos de nosotros le seguimos la idea, otros como que le huíamos a la abuelita, pero todo esto hace parte de la historia de la fe, ¿no? Como muchos de nosotros empezamos a conocer del Señor y de la Iglesia a través de la Santísima Virgen María, a través de aquellas personas, miembros de nuestras familias, nuestros ancianos que nos brindaron, pues nos mostraron esa imagen maternal de María, ¿no? ¡Qué hermoso! Y hoy la Palabra de Dios nos habla de qué, nos habla en Isaías, dice los cobardes, ¿grito más? Los cobardes clamen a Dios, ¿no? Los cobardes, ¿qué nos decía Isaías? Los cobardes clamen a Dios, ¿qué? La valentía, la valentía, ¿y qué es lo que quiere decir el profeta Isaías? Los cobardes, como muchos de nosotros, porque la cobardía, muchos de nosotros la vivimos, no solamente la cobardía en el que cuando se presenta un problema oímos, sino la cobardía muchas veces de disponernos a la conversión, la cobardía muchas veces de dejar nuestra ceguera espiritual, hoy el Señor cura a un ciego, hoy el Señor habla de la ceguera, ¿no? Hay mucha gente que está impedida, físicamente, que no puede ver más allá, pero que tiene, desarrolla sus sentidos, desarrolla otras cosas y los hace personas que se pueden defender y se pueden desenvolver perfectamente en una sociedad y esas las conocemos, ¿no es cierto? Pero hay otros también que son impedidos y que están en su ceguera espiritual y que simplemente se quieren quedar en su ceguera espiritual y que simplemente muchas veces nosotros por terquedad, por orgullo nos quedamos allí en nuestra oscuridad, en la oscuridad de nuestro capricho, ¿no? Y nos parece muchísimo más fácil quedarnos en la oscuridad de nuestro capricho que enfrentarnos con una realidad, que enfrentarnos con una situación y bajar la cabeza de enfrentarnos con una situación. En mi país hablamos siempre de un cuarto donde metemos todos los checheres, cosas, cajas, viejas, ropa vieja, lo que estorba. Aquí se habla del garaje. En mi país se habla del cuarto de San Alejo. ¿Sí? Para que lo aprendan nuestros hermanos cubanos. Cuarto de San Alejo es ese cuarto allá que se mete uno solamente en diciembre a sacar la caja del arbolito de Navidad. Allí donde tú metes todo lo que no sirve o todo lo que estorba en la casa, ahí lo metes. Normalmente mi mamá no podía dejar nada en la casa porque ya no sabías dónde estabas, tocaba ir a abrir el cuarto de San Alejo a ver si estaba ahí o ya se había ido a la basura. ¿Sí? Eso, muchas veces nosotros hacemos eso. Nosotros muchas veces tenemos nuestro garaje, nuestro cuarto de San Alejo. Vivimos situaciones, vivimos circunstancias, vivimos dificultades y dificultades que simplemente la solución, dificultades que simplemente la solución es tener un corazón humilde. Nosotros lo primero que queremos hacer es huir de él y meterlo en el cuarto de San Alejo para que no estorbe. ¿No? Para que no estorbe. ¿Cuántas cosas nos estorban? ¿Cuántas personas nos estorban? Y quisiéramos tener un cuarto de San Alejo bien grande y con un candado bien fuerte para que no salgan. Pero no es la solución. Por eso el Señor le da la vista al ciego para que teniendo ojos, para que teniendo vista, vea que en esta realidad lo que nos invita el Señor a vivir es la caridad. Hoy recordamos a Nuestra Señora de la caridad. La caridad es la expresión de la misericordia. Es la dimensión concreta, la dimensión concreta de las cosas. Tú no puedes decir que a los tuyos si tampoco se ve que realmente ama a los tuyos. ¿O no? Si a ti te dicen que te aman pero te dan duro, mejor te tratan pésimo, te tratan como lo peor, pues ¿qué clase de amor es ese? Es un amor enfermo mis queridos hermanos. Normalmente cuando tú te decides amar es porque también manifiestas gestos concretos de amor y de caridad. Eso es la caridad y ese es el mensaje de la Santísima Virgen María en estos tiempos. Hoy como nunca se necesita la caridad. Hoy como nunca se necesita que despertemos. Hoy como nunca se necesita que veamos más allá de nuestra propia realidad. Hoy como nunca nosotros no podemos condenar al otro a que se cargue mis complicaciones y a que se cargue mi complejidad. Hoy como nunca se necesita que caminemos juntos construyendo la unidad no porque seamos iguales sino porque somos diferentes y ahí está la riqueza. Por eso hoy no me pregunten si soy colombiano o soy cubano. Somos familia de Dios. Y aquí no se trata de nacionalismo ni se trata de regionalismo se trata de que somos hermanos miembros de una iglesia y que estamos todos convocados a este mensaje que hoy nos regala el Señor por medio de la patrona de Cuba la caridad. para ser caritativo se necesita ser valiente se necesita ser valiente porque no es un camino fácil porque no es un camino fácil porque tal vez es complicado es complejo pero les cuento para animarlos un poquito para animarlos un poquito no hay otro camino por eso hoy como el ciego tenemos que pedirle Señor ayúdame a ver porque el Señor en su palabra dicen tienen ojos y no ven eso es la preocupación más grande del Señor tenemos ojos y no vemos simplemente nos vemos a nosotros mismos y quitamos lo que nos estorba y queremos llevar al cuarto de San Alejo lo que nos estorba y resulta que los primeros que tenemos que estar en ese cuarto de San Alejo somos nosotros mismos porque tal vez somos nosotros los que estamos estorbando aunque esa palabra no debería existir que estorbe el pecado pero no que estorbe un hermano ni que estorbe un papá ni que estorbe una mamá ni que estorbe el marido ni que estorbe la mujer ni que estorben los hijos ni la suegra por eso les decía que no es fácil los ciegos desarrollan otras cosas cuando no tienen vista desarrollan el oído desarrollan si el tat nosotros lo tenemos todo y sin embargo cogeamos sin embargo estamos tropezando todo el tiempo ahora empecemos a mirar al Señor y a suplicarle a Él que Él nos dé su luz que Él nos guíe porque esto es imposible para nosotros pero no imposible para Dios dejemos de estar imponiendo cargas pesadas cargas duras a los demás deje de usted ser dejemos porque yo me incluyo allí para que no se sienta el oído me incluyo ahí también para que sepa que también el cura puede ser una carga pesada sobre todo cuando se demora en la misa pero dejemos de ser una carga pesada para nuestro hermano si un ciego no puede guiar a otro ciego si un ciego no puede guiar a otro ciego por eso mujer ustedes mujeres hablémosle a las mujeres a las esposas que son lindas queridas amables serviciales pacientes que les ha tocado aguantarnos toda una vida pues precisamente Dios le ha dado esa gracia y ese don para que ayude a ese ciego que tiene a su lado o a esos ciegos que tienen a su lado a usted señor es tan simpático tan amable con el vecino y en su casa también muchas veces también no no señoras también tengan consideración ustedes no son fáciles también están llamados a amar a servir a ser ese amigo ese compañero si ese plomero electricista no que muchas veces te cogen para un servicio pero hacerlo con amor porque porque estás llamado a ser esa luz para esa ciega que tienes al lado pero no nos impongamos cargas que nosotros no podemos cargar cargas nosotros tenemos que partir de una realidad sin el ánimo de juzgarnos porque aquí no se trata de juicios juicios fariseos Dios no los quiere no se trata de juzgarnos ni de señalarnos porque ninguno de nosotros tiene el derecho de tirar la primera piedra no se trata de eso se trata de que seamos conscientes de una sola cosa que espiritualmente corremos el riesgo de ser ciegos y que necesitamos hoy como nunca de la gracia de Dios que es alimento para el pulmón de nuestra fe para que nos ayude a respirar no constantemente y poder ser ese testimonio de caridad que necesita el mundo necesita la iglesia su familia y la gente por eso hoy la santísima virgen María se nos propone como madre como maestra y como modelo porque nuestros pueblos porque el mundo de hoy está en crisis porque hoy hay tanta guerra usted sabe por qué y no culpemos a los demás porque nosotros estamos en guerra porque nosotros no hemos querido bajar la cabeza porque nosotros no hemos querido aportarle al mundo la gracia de Dios con nuestro propio cambio con nuestra propia conversión a veces uno puede tener la tentación de decir pero que puede aportar mi cambio personal que puede aportar lo que yo pueda hacer si yo soy si soy uno de tantos millones que hay en esta tierra que puede aportar la madre Teresa decía la madre Teresa decía de Calcuta decía lo que yo hago es como una gota en el océano pero si esa gota faltara faltaría eternamente algo en el océano faltaría eternamente algo en ese océano yo les aseguro que si empezamos a abrir los ojos de nuestra alma y empezamos a dejarnos tocar del Señor Dios puede hacer cosas impresionantes impresionantes con nosotros impresionantes a veces nos da miedo y nos da cobardía nos da cobardía y es normal yo a mis 15 años cuando empecé en este caminar en este proceso a mis 15 años saben que yo hacía yo iba a un grupo juvenil yo iba a mi escuela a mi colegio y me guardaba la cruz porque me avergonzaba a Cristo no es fácil porque no porque me aver porque no creyera en Dios sino porque el decir que creía en Dios implicaba tal vez burla rechazo crítica solamente cuando decidí abrir al Señor y le abrí el corazón que mire donde me tiene y no me arrepiento que le abrí tanto corazón que ya lo que dijera no importaba simplemente quería compartir ese amor del Señor nosotros no nos puede avergonzar decir que creemos en Cristo no nos puede avergonzar pero si te avergüenza si te avergüenza pídele al Señor su ayuda pídele al Señor su gracia que Dios la oración que Dios no escucha es la que no se hace Dios te escucha y Dios da la gracia porque no es fácil pero no es imposible uno ustedes y yo ser testimonios de Cristo aquí no hay ninguno ninguno que esté llamado a ser un extraterrestre vivir la fe no es para gente extraña pero se ha convertido en algo extraño porque es muy poco muy poca muy pocas personas las que vemos que la viven comprometidamente que la viven con autenticidad por eso nos parece extraño algo que debería ser en estos tiempos natural un estilo de vida un estilo de vida aquí no se trata que se trata que dejes que el Señor entre en tu vida se trata de que en tu corazón y en tu lista de prioridades esté Dios ahí en tu vida tal vez tú no vas a hablar como yo hablo y esa no es la pretensión de este discurso sino es dejar hacer a Dios según mi carisma según mi estilo según mi forma de ser pero dejar ser a Dios nosotros no podemos pasar por esta vida acostumbrados a algo que hace parte de una tradición que es muy valedera y que es muy importante nosotros no podemos dejar pasar nuestra fe sin agradecerle a Dios que nos ha convocado y nos ha mirado con misericordia y que somos sus invitados hoy en esta noche usted es el invitado de Dios en esta noche y yo lo invito porque muchas veces venimos a la misa muchas veces venimos acá venimos a la misa pida que pida que pida que pida y que pida venimos con la lista no y que pida y dame y dame y te pido 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 eso lo digo yo no lo dice Dios porque Dios no se cansa de escucharnos pero porque no un día venir a misa y en vez de pedir pide y que pide y que pide es que yo no me imagino gracias bueno menos mal que Dios es Dios pero cuando usted se encuentra a alguien que le pide y 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 usted se la encuentra y le pide y le pide y usted es lo primero que es y ya viene se esconde usted se esconde porque pide más que deme no y entonces que bonito sería un día de esos venir aquí venir a la Eucaristía y en vez de pedir porque a la hora Dios sabe que es lo que necesitamos que es lo más curioso no Dios sabe que es lo que usted y yo necesitamos aunque usted no se lo diga el sabe y el lo pone y lo provee pero que bonito sería que nosotros viniéramos aquí un cada domingo a darle gracias a decirle gracias gracias por lo que me has dado gracias por lo que me vas a dar y gracias también por las dificultades porque no me han matado aquí sigo vivo o usted cree que las canas son gratis o usted cree que se le cayó el pelo gratis o usted cree que se arrugó gratis no todo tiene su cuota todo tiene su dificultad pero sin embargo aquí estamos que bonito sería darle gracias a Dios en este momento démosle gracias a Dios por nuestra madre del cielo María Santísima Nuestra Señora la Caridad que hoy nos recuerda a ella que no somos nosotros los que hemos pescado a la Virgen o que la hemos encontrado que es ella la que nos ha encontrado a nosotros y que desde su manto maternal nos lleva a Jesucristo nuestro Señor hoy no solamente pidamos por el pueblo cubano pidamos por Siria pidamos por todos estos pueblos que viven situaciones difíciles y no nos vayamos tan lejos tampoco pidamos por nuestras familias pidamos por nuestra propia realidad por aquello que te cuesta por aquello que no te deja bajar la guardia bajar la guardia y ser caritativo y ser un instrumento de Dios finalmente queridos hermanos eso es vivir en la luz de Dios eso es dejarse guiar de Dios eso es miren que bonito simplemente permítanme leerles llevaron a un hombre en el Evangelio de San Marcos que les impusió un hombre sordo tartamudo y lo llevaron para que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con la saliva la saliva hay otro texto que habla del barro y la saliva como el Señor a través de la saliva del que es tan 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 humano ahí va representado lo que somos nosotros como Dios necesita de nuestro barro de nuestra saliva es decir necesita de usted para devolverle la luz al que está a su lado al que está allá a su lado queremos pueblos diferentes queremos un mundo diferente quiere que el otro cambie cambie usted ame usted sea caritativo usted cuál es el gran conflicto social de nuestros pueblos particularmente el de Cuba el desamor si usted se va a la raíz el desamor el desamor el egoísmo por eso la responsabilidad no que tienen también nuestros gobernantes la responsabilidad que tienen y la responsabilidad que tenemos también nosotros para caminar en la luz del Señor pidámosle a la Santísima Virgen María nuestra Señora de la caridad que ella nos dé esa fuerza de gracia de ser instrumentos vírgenes en las manos de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la caridad ruega por nosotros Amén 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 Gracias por ver el video.